Le agradecemos mucho a la señora que nos está acompañando acá. Necesita ayuda, una menor, lamentablemente, el resultado herida producto de la explosión de una garrafa. Usted va a contarnos los detalles. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Disculpe. El problema ha sido de que en la mañana salí yo de compras, como siempre, todas las mañanas para cocinar. Y el problema es que mi nietita había salido a hacer seté. Sí, y justamente yo pienso que toda la noche ha debido estar concentrándose el gas porque había salido del cordón de la cocina. La manguera. Sí, la manguera. Y seguramente mi nieta ha salido para hacer seté. Ella me dijo eso, me hice setécito, mami, me dije. Entonces, a lo que ha aprendido ella, y como mi cocina es pequeña, no tiene ventanas, ahí es donde le había saltado el fuego a la carita. Y luego ella dice, no, a lo que he visto que ha reventado, yo he corrido, dice ella. Más bien, gracias a Dios, le digo, la garrafa no ha reventado, pero ha sido una explosión fuerte. ¿Por qué? Le voy a decir, porque la pared de la cocina se ha deshecho. La puerta y calle que lo había botado casi al frente y los vidrios, todo había reventado. A ver, señora Wendy, cuénteme, ¿cómo está la menor? La menor está delicada, está delicada y la verdad yo quisiera pedirle una ayuda, ¿no? Porque sus papás están en Argentina, no están aquí. Yo me he hecho cargo de tres niñas por el motivo de que él no estaba trabajando aquí. Yo le dije, hijito, anda, trabaja, porque aquí no estás trabajando. Se estaba queriendo dedicar a tomar, la verdad. Claro. Entonces yo le dije a él, anda, trabaja, porque aquí no vas a poder hacer nada. Y como son cinco niños que tiene él, se han ido dos con ella, con mi hierna se han ido dos. Y las tres nenas me han dejado en ella. Se han quedado con usted. Conmigo se han quedado. Señora Wendy, ¿qué le ha dicho el médico? ¿Qué necesita? ¿Qué medicamentos necesita? ¿Cómo está la menor? Los medicamentos que necesitan los días, miércoles y viernes, le hacen toda la limpieza. En la mañana le duchan y le hacen la limpieza. Los medicamentos ahorita no le puedo decir. Tengo la receta anterior que me ha dado. Ayer justamente se ha hecho esa limpieza. Según los doctores me dicen que posiblemente se quede unos dos o tres meses, o tal vez más, hasta que se recupere, porque sus manitos están bien quemaditas. Entonces, la carita está igual. Y la verdad, yo le he llamado a su papá y su papá me dice, no, no voy a poder, mami. A lo que puedo, te puedo mandar, pero aquí los medicamentos me exigen, me piden. Y no puedo hacer nada. Y yo la verdad, quisiera pedirle esa ayuda, por favor. Muy bien. Señora Wendy, ¿dónde está su nieta? En el hospital del niño. En el hospital del niño. Sí. ¿En la unidad de quemados? De quemados. Y muy aparte de que tengo el problema de que mi hijo no me ha dejado con un papel donde diga, yo me hago cargo. En trabajo social fui a hablar ayer y me dice, usted tiene un papel donde diga que usted es un poder. No lo tengo. Y más o menos que Defensoría quería hacerse cargo de ella. Y yo a sus papás le he dicho que vengan porque, ¿cómo yo voy a poder? Porque tengo dos niños más, dos niños más a la cual tengo que atender, ir y la verdad no puedo, no puedo. Y en las tardes también tengo un trabajo y mi trabajo tampoco puedo dejarlo porque solamente son los juegos electrónicos donde yo trabajo. Muy bien, señora Wendy. No se puede. Está en el hospital del niño, la menor, la nietita de la señora Wendy. Es una menor de... Diez años. De diez añitos. Diez años. Necesita mucha, mucha, mucha ayuda. Usted pregunta por la señora Wendy Argollo. Por favor, ayudemos a esta familia. Ayudemos a la abuelita que se ha quedado con tres niños al frente para hacerse cargo. Imagínese, usted, tremenda responsabilidad. Hay que ayudarla, hay que ayudarla mucho. Así que, por favor, estamos tocando nuevamente los corazones solidarios de la paz. La señora se llama Wendy Argollo, la nieta está en la cama. ¿En qué cama? En la cama cuatro, piso dos. En la cama cuatro, piso dos, unidad de quemados en el hospital del niño. Nosotros seguimos acá en la...